Vamos a hacer una roncita con esto, con la maza esta nueva, chetada. Ah, toma por salgo, venga. ¿Oye, el lunes? No, vale. No está mal, eh. Lo bueno es que mira. Y tiene mucho empuje, entonces está guay, eh. Yo creo que me viene mejor que la espada. Sí, sí, sí. Yo creo que es mucho mejor que la espada, eh. Au. Mira, una pila. Vamos a comer. Vamos a ver hasta dónde llegamos, eh. No creo que vayamos a bajar mucho. Porque hemos venido bastante tardecillo. Bebemos café. Y aquí esto. Otra, tenemos boquete. Unos. No hay pisos, eh. Guay. Y no hay escalera. ¿Y ahí? Tampoco. Tampoco. A ver, por aquí. Seguro que es esta piedra. Joder, chaval. Lo bueno es que mira lo lejos que lo mandamos. Que nos pierden hasta de rango y no vienen más por nosotros. Por su, su. Su, su. Vamos a poner esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Hola. Gracias. Comemos. Bueno, no debería haber comido. Debería haber bajado antes, pero bueno. 11 pisos, eh. Esto tiene la bajada abajo. Allí atrás, pero... Quiero ver si a ver si toca algún agujero. Creo que no, ¿no? Nope. Vamos por abajo. Tenemos bajada. 8 pisos. Está bastante bien. Esto. Boom. Mola mucho la maza, eh. Nunca le había dado esa oportunidad hasta ahora. Mola mucho, eh. Sí, sí. Mata mucho más rápido, eh. Bueno, será porque tiene dos ataques, claramente. Uy, el oro ese nos viene de lujísimo. Sin que lo cogemos. 6 pisos. Estamos bajando bastante. Yo mientras que explotan las bombas me voy tomando mi cafelito. Me voy tomando mis cosas. Y ya, pues, bajamos. Esto puede ser una runcita guapa. Ni nada. Au. Ah, ahí. Vale. Estamos teniendo suerte, eh. 4 pisos. Va a tu casa. El oro este me gustaría llevármelo. Bueno. No ha salido todo el oro, no pasa nada. Más abajo habrá más. Pensaba vosotros así, eh. Cuanto más abajo, más habrá. Así que tampoco hay que rayarse por un poco de oro. Bueno. Comemos. Bebemos. Algunos de vosotros me habéis dejado los comentarios de estos de comidas y esas cosas. Pero es que no hace falta. No. No hace falta tanto, eh. No hace falta Tener tanto Vale Esto por aquí Se farmea bien así Se farmea muy bien Ahí hay una bajada A ver si tengo que agujero ahí Nada Vale Tenemos bajada por aquí He bajado ahí No me ha llegado Hasta el final Wow Hasta luego Lucas Mira diamante y todo Estos niveles que no se encuentra en la escalera Es un poco Ahora vale A ver No me llegas Un poco falso Estaba encima mía Y no me daba Un poco raro es Ok Es que hay pocas piedras Cuando hay pocas piedras Hay más posibilidades Hay más posibilidades de que haya un boquete así muy fácil Lo malo es que haya pocas piedras Y encima estén súper separadas Entonces ya eso Sí que es un poñazo Hostias Bueno Queríamos probar el mazo Pues aquí lo tenemos Bien probadito Y bien Bien Vale Vamos a matar a estos dos Venimos otros dos Vente tú también Que te he visto Veniros todos Bien Vienen todos Perfecto Buah Es la leche Me gusta mucho Me gusta mucho más la maza Que Que lo que viene siendo la espada Para matar así un poco A muchos bichos Viene muy bien La verdad A ver si sale el boquete No No hemos tenido suerte Ahí en esos niveles Puedes tener mucha suerte Que te salga un boquete O hay un agujero Que pueda saltar mucho Pues como os digo Cuanto más pequeño es el nivel Y más Piedra hay Pues más posibilidades hay De que te toque un boquete Pero por lo que estoy viendo No En este es muy grande Y no hay No hay ni bajada No a ver no hay ni bajada Hola Me podría dar la bajada Hoy o mañana Pues nada Hostia Resistió Un crítico de 400 Bueno Todo el nivel Le doy Al cangrejo Increíble Ahí está ya Vale Nada Es que hay niveles Que en cuanto Desartar una piedrecita Pues mira Pues no sé Si ahí había Una bajada Guay Pero si la había Me la he desartado ya Vale Bebemos un poco más Vamos a quitar esto Porque es más rápido Así que con las bombas Mira Aquí Esto lo ponemos ahí Esto aquí Y explotamos Esta por aquí Y listo No hay bajada Por ahí Nada Guay Me he pillado Ponemos esto Aquí Mira Como sea la piedra Esa que me he saltado Ahí No No Estar aquí Nivel 70 A la T de la noche Nah Bajamos 5 Nada más Como haya Un nivel así Que se te Se te río un poquillo Y encima Hemos venido un poco más tarde De lo normal Entonces ya No llegas ¿Sabéis? Que hay niveles Que sería Sería un montón Mira Hemos explotado Un montón de piedras ¿Y qué? ¿Qué nos han dado? Dos piedras Mira Ahí está la bajada Ahí está la bajada Tenemos bajada automática Había un montón de minerales Ahí La verdad Tenemos bajada También Vamos a poner Una bomba Por ahí Ok Ok Ni una No vaya No vaya a ser No vaya a ser Que pase algo Hola Gracias 11 pisos Estamos en una 21 ¿Eh? Puede ser que lleguemos Al 100 Algunas veces Algunas veces me empan Y no me doy cuenta De la comida Y me tengo que dar cuenta Porque Me mato yo Más que nada Tenemos aquí Las prismáticas Noventa y seis Las doce Noventa y seis ¿Cuántos hartamos? 4 100 Otras Ay me da cinco Gracias Me voy Oh el orito me viene Ya me ha llegado al 100 Por lo menos ya está Lo tenemos ¿Vale? También por si alguno No sabe cómo llegar al 100 Pues así se llega Relativamente fácil Llegándose un poco Antes que yo he llegado Porque yo he llegado Un poquillo tarde He llegado casi a las 11 Creo Pues si aprovechas más el día Pues mejor Más fácil será Después es importante Bueno Si te desmayas aquí No pasa nada Te va a quitar un poco de oro Pero Tampoco no No vas a perder mucho Así que Te merece la pena Pasarte la misión A lo mejor Mil de oro Que te quita Por desmayarte ¿Sabéis? Vamos a poner esto por aquí Comemos Y bebemos En realidad No sé para qué he bebido Porque Ya no me da tiempo Mucho más No he bajado No he bajado Este nivel es Que es una caca De mucho cuidado Gracias Muchos minerales Os voy a enseñar Lo que pasa si os desmayáis Que no pasa nada Por desmayaros Y Para que corráis Ese riesgo Vaya que no Merece la pena Pasaros La misión Que sabéis Si no sabéis Hay una misión De llegar A nivel 100 Antes de Uy De tener susto Por desmayar Vale Nos desmayamos Y veréis lo que pasa Que no Es que no se va a notar Porque no pierden nada Así que Merece mucho la pena No, no Bueno Ahora están haciendo cosas De las de estas De las babas Mira A ver lo que nos dice Que hemos perdido Menos mal Que te encontré Anoche Estabas inconsciente En el suelo Y alguien Estaba rebuscando En tu bolsillo No tengo ni idea De cuánto dinero Se llevó Desapareció En cuanto Me acerqué Ten cuidado Con el mismo Vaya Y ya está Esto Eso es todo